Falta tan solo un día para el gran congreso eucarístico cuaresmal, nos reuniremos en el auditorio de las hermanas Belemitas, mañana sábado 4 de marzo estará el padre Teodoro Dircur Cranza desde la predatura de Cancún, Chetumal, el padre Luis Fernando Restrepo De León, Nicaragua y el padre Jesús Pineda Escobar, todos juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor y orando a una sola voz por cada una de sus peticiones Preside el gran congreso eucarístico el padre Teo con una de sus prédicas en la mañana, una prédica en la tarde ronda de preguntas, eucaristía y oración de liberación Además, el padre Luis Fernando Restrepo estará con una prédica en las horas de la mañana y una hora santa en la mañana también, y el padre Jesús Pineda Escobar estará confesando durante toda la jornada de este gran congreso, para que inicies esta cuaresma en paz y armonía con Dios, más de seis horas continuas de santas confesiones, para que nunca olvides que es bueno reconciliarte con el Padre Creador y recibir del Señor el perdón y la misericordia Participa mañana 4 de marzo en el auditorio de las hermanas Belemitas Todos juntos alabaremos y bendeciremos el nombre de Jesús de Nazaret Te esperamos, no faltes